Yo tenía una novia, ella me abandonó y a cualquier lugar que voy siempre me preguntan ¿Dónde está? Ya no quiero hablar de ella, pero alguien siempre pregunta Así que diré que falleció Diré que le dio leucemia, algunas veces bulimia, aunque un gran camión la arrolló y la decapitó Ya no quiero hablar de ella, pero alguien siempre pregunta Así que diré que falleció Pero hay que reconocer que me gusta la simpatía Al ver la cara que ponen al decirles que ella murió Ya no quiero hablar de ella, pero alguien siempre pregunta Así que diré que falleció Ella murió Ella murió, ya ves, no es verdad pero prefiero decir Que ella me dejó por alguien más Ella murió Ella murió, ya ves, que quedé claro no voy a hacer Me suicidaré y la alcanzaré Ya no quiero hablar de ella, pero alguien siempre pregunta Así que diré que falleció Yo tenía una novia, ella me abandonó y a cualquier lugar que voy siempre me preguntan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no quiero hablar de ella, pero alguien siempre pregunta Así que diré que falleció Ya no quiero hablar de ella, pero alguien siempre pregunta Así que diré que falleció Ya no quiero hablar de ella, pero alguien siempre pregunta Entonces tú te diré que falleció